Somos DCG Como centro yo nadaré Tres meses y mi number one Ya tú casi era yo Pero bueno, también está obtención Me decías, uh, pero bien que aún quedaste Pricky, pricky, decía yo Pero mira, debuté Si no entras, nomás tú llorale, güey El primer centro es indacto Mejor cierre el hocico, ya Éxito llega ya Que aquí no hay relleno Talento desbordamos Me hago el que diga que no Oh, baby Ella es feliz, prefieres Tú prefieres Pero igual está, perro Está bien, perro Dicen que todos somos DC Que nos gusta el videote Odia, odia, odia Mix Jazz Calento Ay, 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 ay A huevo Ay, 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 ay Yo estuve en la clase ex Pero subí hacia el éxito Ojo También hay mucho ilegal Tapate ya, los ojos No te arrestan Yeah No me crees, tengo que atarse, bitch Oye, niño, váyase al killer Pero a las diez me sacaron el antron Al cáncer y a decir adiós ya Niños prodigio, aquí hay Que hacer de todo Podemos desde cantar, rafiar, bailar Hasta hablar lenguaje de copia Éxito, llegas ya Oh, yeah Que aquí no hay relleno No relleno, no Talento, desbordamos No, no Me hago el que diga que no Oh, baby Tú me quieres Prefieres Tú prefieres Pero igual está, perro Está bien, perro Pura paz y magia Eso me hace especial con el chul Vamos, vamos a jotear con los machos de acá Calento Ay, 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 ay A juego Ay, 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 ay Vas a comprar el álbum Porque los beat sizes están super arte Rockies del año Diex de quienes son Ya van a revivir Y el guanaguán No, ma, eso me dolió a mí A ti que no te hace llorar No, ma, estamos bien, papis Taco de ojos es Ya, ay, 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 ay Aprovechemos, we are Es cuando te trae la madre y me nascete a los mal Ya, ya, ay, 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 ay Juanito será Chao Ajes de la madre y me nascete a los mal